Música Siempre que vuelves a casa Matillas en la cocina Empadurnada de harina Con las manos en la masa Niña, no quiero platos fino Vengo del trabajo Y no me apetece pato chino A ver si me aliñas Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito calmereta Miras con chocolate Cebolleta en vinagreta Morteruelo La compondré Los macalabajil Y un poquito perejil Chiquillo Que yo hice un cursillo Para cordon bleu Eso ya lo sé Pero chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito calmereta Miras con chocolate Cebolleta en vinagreta Morteruelo La compondré Los bacalao al filipi Y un poquito perejil Papas con arroz bonito Milibus Capas con arroz bonito Lisbolleta en vinagreta Al medio Y un poquito perejil Ribas con arroz bonito Capas con arroz bonito Las sombrane Las sombrane Las sombrane El mar Gracias. 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 ¿Qué cajones? ¿Se abren y se cierran? Completamente. No se van a quedar fijos, Paco. Y qué limpia eres. Más limpia que los chorros de loro. Ay, 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 ay. Este mueblecito me encanta. ¿Te gusta? Me tienes que regalar una cosita de esta. Bueno, si eres bueno, puede que sí. Bueno, ¿y esto qué es un horno o la tele? Pero Paco, ¿no eres tonto? Es el horno. Yo creo que es la tele. ¿Qué va? ¡Ay, un pez! Es una caballa. No, no, Elena. Que te digo que es un pez. Como este. Es como el mío. Son primas hermanas. Exactamente. O a lo mejor hermanos, no se sabe. Primas hermanas. Mira, tú sabes que este verano vamos a dar un premio a la mejor receta hecha con el pescado azul. Y esta caballa es precisamente un pescado azul. Mmm. Así que en este mes de agosto, el espectador que nos envíe la mejor receta con caballa, con sardina, con jurelo, con bonito del norte, se llevará un estupendo horno microondres. Maravilloso. Bueno, ¿quién guisa? ¿Tú o yo? Pues no sé, lo echamos a suerte. Guisame, guisame tú, que me voy a pasear. Y estas uñas tan bonitas paquitín, me las voy a despintar. Guisaré, guisaré yo, que en la tele yo lo vi. Cuando vuelvas de paseo, me traerás una olla exprés. Guisame, guisame. Empadurnada de harina, con las manos en la masa. Mira, Paco, he cortado la caballa en rodajitas. Ah, perfecto. Mieravilloso. Se va a hacer en el horno sobre patatas. ¿Eh? También en rodajas, como de un dedo de gruesas. Y luego tenemos perejil, ajo, sal, albahaca, aceite y agua. Vete tú poniendo todo. Pero tú me lo tienes que decir. Bueno, pues venga. Yo lo hago como tú me lo digas. No, primero la sal. ¿La sal? Vale. La espolvoreo. Vovoreo, eso. Trin, 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 trin. Salad, salad, patatas, salad. Un poquitín más, así. Y voy a hacer un chorreón pequeñito de sal. Bueno, así. Perfecto. Ahora, bueno, perejil y... No, primero el aceite. Y así luego nos queda el perejil y el ajo por encima. Mucho o poco, Elena. Generoso. Generoso, ¿no? Como tenemos mucho aceite y buenísimo, pues generoso. Uy, a mí lo que más me gusta del mundo, que tengan las patatas en el horno, su aceite, un momentito para que queden así hechas. Tú dime, basta, porque yo me paso muchas veces, ya me conoces. Así está bien. Vale. Muy bien. Ahora, el ajo y el perejil. El ajito, mucho ajo. ¿Me dejas que yo ponga el perejil? Vale, bueno, pues esta vez. Venga, así. Y sin que sirva de precedente. Vale. Así. ¿Quiere más ajo? Sí, sí, sí. A mí me gusta muchísimo el ajo. Ah, pues toma. Me encanta. Y como siempre es muy sano. Luego da un cante. Bueno, pero como tú y yo estamos todo el día cantando, tampoco pasa nada. Un poquitín más, venga. No seas doñoso con el ajo. Venga. Si está aquí un montón, dale. Así. Ni con el perejil. Al horno con ello, Paquito, llévalo tú. Venga, yo voy detrás de ti. Abre mi horno, Elena. Sí, hombre, claro. A ver, ¿te crees que lo voy a dejar cerrado? Ay, Dios mío. Tampoco pesa tanto. Uy, qué caloruzo, ¿no? Venga, así. Así. Mira, ya lo tengo. Ya estás con los botoncitos. Sí, aquí y en 200. ¿Te parece bien? O sea, horno por arriba, por abajo y 200. Lo tenemos que tener como cerca de una media hora. Pero hay que tener cuidado. A mitad de cocción abrimos y comprobamos y echamos un poquito de agua. No vaya a ser que se seque. ¿Yo también? ¿Tú también qué? Que yo también me he secado, Elena. ¿Y qué quieres? Porque es que no me gusta nada el agua, en absoluto. Entonces, ¿qué te parece? No, no, no. ¿Hacemos un cóctel? ¡Ideal! Mira, Paco, he puesto una parte de limón, la misma parte, o sea, dos y dos de vodka. Tomate. Y ahora pongo sal, pimienta, salsa perrins y tabasco. ¡Ay, Elena! ¿Qué? Que esté picantito. Me gusta muy picantito. A mí también, por eso le he puesto el tabasco. Paco, es tiempo de recoger ya las patatas del horno. Sí, señora. ¡Qué bien mandado eres, por Dios! Venga, tráelas. ¡Qué calor! Ten cuidado, no te quemes. No, voy a tener cuidado. No tengo mucha experiencia, pero... Sí, pero así aprendes. ¡Qué calor! Tráelo ya. Espérate, es que lo tengo que cerrar. No, no lo cierres. Vente corriendo que te vas a quemar. Vale, venga. Aquí está. ¿Te gusta? ¡Uah! Me encantan. ¿Qué colorcito tienen? ¿Qué hemos hecho con el pez, Elena? No hemos hecho nada. ¿Nada, todavía nada? Lo voy a hacer ahora. Venga. Mira, se coloca. A ver... Nos falta poner luego el hielo en el vodka, ¿eh? Perfecto. Bueno, tendrás que echar un poquito. Vete poniendo tú y no te dé asco tocar el pescado. Yo las colitas. Bueno, como tú quieras. ¿Las colitas también se echan o no? Todos, sí. Pero a mí me gusta... No... No, todavía no. Vale. Vamos a poner todos redondelitos. Déjame una que eche, Elena. Por favor, que la voy a colocar por aquí, me gusta. Sí. Así. En todo caso, las colitas las pones aquí al final. Bueno, como tú quieras. A mandar, señora. Aquí. ¿Ves? Este plato es muy sencillo, porque como solamente hemos hecho unas patatas con sus aceites, sus perejiles, sus ajos, y ahora cogemos lo mismo con el caballa por encima, come albahaca. Y ahora tenemos que ir al horno con ello. ¿Otra vez? Claro, porque está hecha la patata. Esto no se echa, ¿no? Bueno, no. Esto es para que tú veas que la albahaca es esta planta. Pero lo ponemos así. Muy bien. Vale, vale. Hala. Cojo mis guantecitos. Ahora lo voy a hacer yo, porque me parece que tú te quemas. Y yo te sigo. En procesión, ¿no? No, tú lo que tienes que hacer es cerrar la tapa del horno. Muy bien. Muy bien a mandar, señora. Ajá. Por ti, por mí y por el pez. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! Mira, no te hago yo, qué risa me da. Yo te lo que tienes que hacer, si lo que tienes que hacer, si lo estás escuchando. ¡Ay, qué risa! Cuidado. Me lo cuento. Mira. 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 Bien, bien. ¡A mí me gustan los manis! ¡Qué maravilla! ¡Qué color tiene! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡El aroma me encanta! ¡Qué azul! ¡Qué pez! ¡Tan azul! ¡Cómo me gusta mi interior argentina! ¡Qué bonita canción es! ¡Tan maritana! ¡Tan maritana! ¡Tan maritana! ¡No maritana! ¡Tan maritana! ¡Nile del río! ¡Ay del río! ¡No sé yo qué se llame! ¡El río de la plata! ¡Ah! ¡Porque ella es argentina! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! Elena, ¿sabes una cosa que me gustaría hacer? ¡Que me encanta! ¿El qué? Me encanta, me gusta muchísimo y no tengo ni idea de cómo hacerlos. ¿El qué? Los soldaditos de Pazía. Sí, pues los soldaditos de Pazía son ideales. Los hizo en el programa precisamente un arquitecto de Sevilla, Juan Carlos Alonso. ¡Ay, Sevilla! ¡Qué maravilla! Sí, y ahí es donde están buenos en Semana Santa los soldaditos de Pazía. ¡Ay, la Semana Santa me encanta! ¡Es un lujo! ¡Es un lujo! Te voy a enseñar a hacer los soldaditos, ¿eh? Vale. ¿Cómo es esa Semana Santa de Sevilla, eh, Juan Carlos? Sí, ¿verdad, Elena? Bueno, yo no la puedo definir mucho porque la Semana Santa de Sevilla tiene una serie de claves intimistas a las que nos llegamos, ¿no? Y todas tienen interpretaciones muy particulares de cada una. Hay que ser de Sevilla, sobre todo. Yo creo que tiene también alguna componenda gastronómica, ¿sabes? Yo creo que sí. Ahí entra el tapeo, que hay que hacer entre paso y paso. Hay una serie de condumios ortodosos, como donde entra el pescadito frito, y donde está entonado con la gamba, con la copa de Jerez, con la torrija, con el pestiño. Lo más importante son los soldaditos de Pazía. Para ti, ¿verdad? Sí. Eso hay que sacarlos de cucurucho, pertenece a otra cultura distinta. Que yo creo que los vamos a hacer hoy. Yo recuerdo algún chiste tuyo en ABC de Sevilla, pero chistes sobre la Semana Santa con muchísimo respeto siempre, ¿eh? Sí, esa era otra época. Ahora estoy en el paro humorístico, ¿sabes? En ese caso, careces de respeto totalmente. Sí. Bueno, siempre he respetado, claro, naturalmente, los sentimientos de la gente. Nunca he hecho chistes metiéndome con catetos y cosas de esas y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre se basaba en el máximo respeto. ¿Pones limón? Sí. Ahora le voy a echar un poquito de limón. Esto lleva un poco de zumo de limón, lo puedes hacer a parte directamente aquí, eso. A mí me gusta mucho no exprimirlo más que con la mano, ¿verdad? Es bastante, sí. Parece que es más puro, ¿verdad? Bueno, y le voy a echar también... Oye, qué bien bates, ¿eh? La costumbre. La costumbre, señor, me ha familiarizado con el uso. Es muy difícil de hacer el verbo familiarizar. La cocina siempre está familiarizada, ¿eh? La cosa industrial de los hoteles ya no tiene que ver con esta cultura. Fíjate cómo enseguida traba. Fíjate qué color, cómo va a cambiar. Ahora es un pimentón muy poquitito, ¿eh? Un pimentón dulce. Porque, por supuesto, todo esto es el adobo en el cual vamos a sumergir las tiras de bacalao previamente desalado durante toda la noche y cambiada tres veces el agua. Sí. ¿Eh? Estupendo. Pimienta negra y comino. Esta es la sabia alquimia popular, ¿eh? Ah. Una serie de sabios ignorantes que han llegado a estas fórmulas sagradas. De los alabos y de los anillos y tantas cosas. Es que es muy importante porque así toma todo el gusto. Toma todo el sabor antes de pasar a freírse. Entonces, ¿te parece? Pones tú ya y yo pongo el agua suficiente para que se quede otra vez empapado. Exacto. No, lo volcamos de golpe, no te preocupes. Son tiras de bacalao que tienen unos seis centímetros de larga, que han estado desalándose previamente, de vísperas, y que una vez desaladas se han cortado otra vez en tiras más pequeñas. Tienen estos seis centímetros por dos de grosor aproximadamente. Que es exactamente el tamaño de los soldaditos de pavía. Tú sabes ya por qué tienen ese nombre, ¿no? Bueno, sí, es algo relacionado con el uniforme, pero no me acuerdo. Sí, es el color del uniforme de los úsares españoles de la batalla de pavía de 1525, los victoriosos soldados españoles. Y tienen precisamente el uniforme de color mostaza, que es el azafrán en el que le da ese color. Sí. Y por eso viene el nombre de soldaditos de pavía, plato típico en toda España, prácticamente, sobre todo en Madrid y en Andalucía. Aunque el azafrán no lo llevamos en el adobo, sino que lo vamos a poner luego en la masita de rebozado. Que no falte el avión. ¿Qué es el avión? Porque mira, en Triana, antiguamente había una marca de azafrán que se llamaba el avión, ¿sabes? Ah, y esa marca ha desaparecido ya. Esos deliciosos corrales donde se cocinaba comúnmente todas las señoras. Pásame el avión, ¿eh? Que me va el avión. Y yo ahora, pues muchas veces buscando recetas de señoras ya muy mayores, ¿no? Pues mire usted, le pone usted esto, 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 que no le falte el avión y se lo azafrán. Y se lo azafrán. Bueno, esto lo dejamos entonces ahora en remojo aquí para que se empape bien, ¿verdad? Exacto, cuatro horas. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la masa con la cual se rebozan los pavías. Naturalmente harina, como muy bien estás haciendo. Sí. Depende. La levadura. Levadura poquita, ¿verdad? Muy poquitito, sí. Así. Muy bien, sí. Y sal también un poquitito. Sal teniendo en cuenta que a lo mejor el bacalao no lo hemos dejado muy desalado, echaremos poca. Por si acaso. Sí, por si acaso. Un poquitín de perejil que no puede faltar en estos platos rodillanos. Bueno, en tu caso un poquitín, ¿no? Porque te gusta tanto que no sé qué decir. Te voy a echar un poco más. Y ahora recojo el avión. Ah, muy bien. Lo azafrán. Lo recojo con agua templada. Exacto. Y es como se va haciendo la masa. Que a su vez tiene luego que reposar una media hora, ¿o no? Sí, yo supongo que tiene que reposar para que, ya que hemos puesto levadura... Para que fermenten. Esto fermenta un poquito. Pero tiene que formarse primero una masa. Ah, veis, ya tiene el color de... ¿Ves? Qué bonito. De los úsares. Sí. Y ya se en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa... Por supuesto, los soldaditos de pavía están consignados en tu libro, Tapeo. Sí, la guía del tapeo de Triana. Guía del tapeo de Triana. Que es un libro indispensable para todo el que quiera comer tapas en Triana. Y estos pavías están crujientes por fuera y jugosos por dentro. Como debe ser. Con poco toque. No sé qué decirte lo del poco toque. Oye, hablando de otra cosa, ¿a ti cómo se te ocurre de repente investigar en arqueología y sobre todo la ciudad de Tartes? Ah, bueno, eso es un tema apasionante. Quizá de los misterios más bonitos que tiene hoy día la humanidad. Porque es una ciudad que no tenemos mucha noticia de ella, pero está definida, ¿no?, por restos arqueológicos que también han aparecido, aunque han aparecido importantes, como es el tesoro del Carambolo, el de Ébora, el de Brick. Pero si no, simplemente por la referencia poética que hay de la poesía arcaica griega, sobre todo. Lo que sí es verdad es que tu teoría está perfectamente entroncada con todo lo que escribieron los griegos, de forma que realmente la situación de Tartesos puede muy bien ser esa, ¿no? Sí, la situación de Tartesos no me importa. O sea, es una ciudad que posiblemente por los elementos que tenía todos corruptibles, no podamos encontrar restos nunca. No está cerca de una cantera donde haya piedras, donde haya metales, porque además no se utilizaba la plata, sino la argentita, que es un mineral primario que desaparece. Desaparece enseguida, sí. Y sin embargo, ¿qué nos queda de eso? Pues una huella poética maravillosa. Yo creo que ante eso hay que descubrir... Y tú crees que en la Atlántida, que alguna parte formamos de ella, o sea, antiguamente España era Atlántida, unida por esa ciudad... Claro, detrás del Tlatlas, sí. Entonces, ¿tú crees que también tomaba soldaditos de pavía? Oye, no, digas eso. Pero mira, lo que sí creo, lo que sí creo, bastante conveniente, es que también hay una referencia poética a esa. Por cierto, que lo más bonito que hay es las primeras palabras que definen Andalucía escritas, ¿no? Bueno, no la definen, pero son referentes a Andalucía. Y a este sícoro, que escribían en el siglo VII antes de Jesucristo, dice, fíjate tú, una cosa preciosa, decía, a través de las claras aguas, habla de Andalucía, se ven los diminutos peces como si fuesen hilos de plata en el desordenado suelo de la casa de la Irlandera. Bueno, qué preciosidad. Bueno, se me olvidó incluso que tenía que estar riendo. Que tenemos, Fabián. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer una ensalada sencillita, simplemente de tomate. Vamos a ver que... sí, estos, estos que están maduros, pero que en cambio no están pasados, porque a mí no me gusta hacer la ensalada con los tomates verdes, no. Eso es una tontería. No sé, es que me parece que Paco está algo desmejorado, así como si le faltasen vitaminas, se cansa con todo. Primero, unto el cacharro con un ajo. Esto es importante, porque hay gente a la que no le gusta en absoluto encontrar trocitos de ajo por muy bien picado que esté. No se dicen que luego al hablar se nota. Yo creo que son unos melindres, porque el ajo es tan bueno, pero respetemos esa costumbre. Así el cacharro untado con ajo toma todo su sabor cuando se echa después, bien sean tomates o lechugas. Lo primero, vamos a partir los tomates. Ah, por favor, no se crean ustedes que no los he lavado. Siempre que meto hortalizas o frutas en la nevera, procuro lavarlas, porque el otro día me contaron que ahora hay unos bichitos resistentes, incluso al frío. Así es que lo lago antes por si acaso, y ahí quedan. No hace falta partirlos en trozos así finitos, rebanadas, no, no, no. No, solamente, eso sí, se descorazonan y en trozos gruesos. El tomate es que tiene muchísimas vitaminas. Es una de las hortalizas más importantes. Tiene, bueno, que yo recuerdo en este momento, no soy muy ducha en la materia, pero tiene vitamina A, B, C, D, E no tiene. Me parece que E no tiene. Y tampoco tiene F, G, H, I, J... Bueno, todo esto parece que es una broma, pero no lo es. Las vitaminas que he dicho que tiene, sí las tiene. Y también tiene vitamina P. ¿Saben ustedes en qué se nota la carencia de la vitamina A? Pues la carencia de la vitamina A se nota exactamente en que empecemos a perder visión. Por la tarde, cuando se va la luz, y esto es muy grave para los automovilistas, se ve menos. Y ya de noche no se ve absolutamente nada. Yo creo que en este quinto centenario que se va a celebrar en 1992, los que tienen que ponerse contentísimos y celebrarlo más que nadie son los amantes del gazpacho, porque el tomate nos vino de América. Nos vino de América junto con otras muchísimas frutas. ¡Ay, qué bien! Este lo había descorazonado ya. Ahora, una vez que lo hayamos partido, no tenemos que aliñarlo y meterlo en la nevera, ¿no? Eso será en el momento justo de comer, que total va a ser dentro de un cuarto de hora, cuando venga Paco. Así es que una vez puesta esta cantidad de tomate, que yo creo que para los dos está bien, lo único que voy a hacer es ponerle el estragón, porque esta es una ensalada de tomate al estragón. Fíjense qué bonita es una rama de estragón. Y además es una hierba aromática absolutamente maravillosa, que nos sirve no solamente en ensaladas, en crudo, sino que también se hace pollo al estragón, carne de cerdo en salsa al estragón, yo que sé, montones de cosas que uno quiera hacer. Para esto, como para todo, hay que emplear la imaginación. Solamente olemos y ya nos podemos imaginar con qué pega el estragón. Bueno, que coja bien todo el sabor y lo vamos a volver a meter en la nevera. Con un cuarto de hora basta. Además, tenemos que comer ya. Yo no sé dónde se habrá metido Paco. Y dijo, voy a bañarme. Pero claro, Paco es tan especial para los modelos, que vaya usted a saber, a lo mejor está construyendo un nuevo traje de baño. ¿Se querrá bañar con gorrito o sin gorrito? Bueno, no lo sé. Yo voy a seguir con mi ensalada. Ahora, en este punto, que ya ha tomado muy bien el sabor del estragón, vamos a poner el vinagre. Pero el vinagre tiene que ser buenísimo, ¿eh? Siempre. Un vinagre de Jerez, a poder ser. Y no pasarnos. ¡Uf! Así. Inmediatamente, el aceite de oliva. Esa tontería de que las ensaladas muy aceitadas, pues es en realidad una tontería, porque parece que cuando se echa mucho aceite, en la lechuga o en el tomate sobre todo, porque hay otras ensaladas que admiten más, se queda así todo como lacio y como un poquitín caliente. Y a mí me gusta poner sal, pero sal gorda, machacada en el mortero, que no sea ni la fina, 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 ni la gruesa del todo, ¿eh? O sea, este punto. Y por supuesto, el sal, contiento, aunque el tomate, que es muy dulce, admite mucho. Mucho también es un decir. Admite lo suficiente, lo justo. Movemos bien y para mi gusto, quizá añadamos un poquitín de más estragón, porque tiene mucha gracia este sabor mezclado con el tomate. Bueno, pues esto ya está, en realidad. Y yo creo que me voy a bañar. ¿Con Paco o sin Paco? No, pues esto ya está, en realidad. Hasta la semana que viene. Ah, y no se olviden de enviarnos sus recetas. Ya saben, pueden ganar un soberbio horno microondas. Adiós. Las cartas deben dirigirlas a Miele S.A. Con las manos en la masa. Apartado de correos 102. Código postal 28100 Alcobendas, Madrid. La calderena, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, macalá, ají, fil y un poquito perejil. Chiquilla, que yo hice un cursillo para Cordon Bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos. Y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, calderé. Chiquilla, que yo hice un cursillo para Cordon Bleu.